Muy importante que compartas este video, aprendamos a reconocer rápidamente a estos personajes y de esta manera prevenir a un posible agresor u asaltante. La prevención siempre será tu mejor herramienta a la hora de enfrentar a un criminal. El día de hoy nos trasladaremos hasta Puebla, un hermoso lugar que no está exento de los amantes del ajeno. Lo que iremos aprendiendo poco a poco es que no importa la zona del mundo en donde nos encontremos. Los rateros suelen tener comportamientos muy repetitivos, lo cual hace que sean predecibles y fáciles de detectar. Incluso no pueden ser creativos ni en su forma de vestir. Si te pidiera que cerraras los ojos y pensaras en cómo se ve un ladrón en México y en muchas partes del mundo, te aseguro que la gran mayoría está teniendo la misma imagen. En este canal buscamos no solo que tengas una vida simple y feliz, sino también segura. Sin más que agregar, es hora de analizar. El primer caso ocurre en plena luz del día. Dos sujetos esperan el camión totalmente despreocupados y con la guardia baja, lo cual provoca que no puedan reconocer cuando los criminales se acercan. Si logran observar, en cuanto el rata entra a la escena, realiza una de las acciones corporales más comunes de este gremio. El torcer el cuello para asegurarse de que no haya obstáculos. Si checas, los dos realizan esta acción. Además, la vestimenta clásica, chamarra y gorras. Y claro, no olvidemos las manos en los bolsillos y el cuerpo encogido. Incluso con un pequeño ladeado al caminar, que suelo detectar en varios de los videos donde aparecen criminales. Si tú alcanzas a notar estos pequeños detalles, te puedo asegurar que podrás reconocerlos a una buena distancia y de esa manera alejarte de la zona, cruzar la calle o meterte a un punto donde haya mucha gente. Para nuestra fortuna, no veo cerca el día que los criminales cambien su forma de vestir. Así que ya sabes, mejor no adivines, aléjate. Ahora vemos dos acciones completamente opuestas. Mientras uno decide cooperar y entregar las pertenencias, que es lo más sensato e inteligente, el otro decide resistirse, lo cual provoca que el asaltante actúe de la misma forma violenta y le pegue tres tiros a la víctima, acertando solo uno en la pierna. Quiero dejar algo muy claro y te lo digo porque me importa que llegues sano a tu hogar, que ningún objeto vale más que la integridad y que tu vida. Como mencioné en el video anterior, los ladrones no quieren un combate, quieren tus cosas e irse, por lo que cooperar siempre será lo más sensato y no te preocupes por ellos. Es muy bien sabido que los ladrones de estos grupos terminan topándose en algún punto con alguien más pesado y terminarán teniendo el desenlace que se merecen. Sé más inteligente, respira, acata las indicaciones y regresa sano a casa, o mejor aún, prevé, observa y detecta tiempo a estas personas. Así estarás un paso más adelante de ellos y como el ave que descubre al gato, sal volando de ahí. Es bien sabido que la carretera México-Puebla es un punto muy concurrido por criminales. Como te dije antes, parece que las ratas van con el mismo diseñador de modas. Hagamos un pequeño ejercicio, pausaré el video. Quiero que observes y tú mismo me pongas en los comentarios quienes crees que sean los criminales. Son más de uno, pero estoy seguro que podrás reconocer a dos de forma inmediata. Yo suelo decir que esta gente se siente y huele. En muchos casos, nuestra misma intuición nos avisa que algo no está bien. En estas situaciones, lo mejor es siempre escuchar tu instinto y alejarte del punto. Volvemos a lo mismo, observar y prevenir. Si siempre analizas tu entorno, vas a cachar a estas personas y en cuanto lo hagas y observes cómo visten, cómo se comportan. Incluso verás el famoso movimiento de cabeza del video anterior y el famoso ponerse la gorrita de la sudadera. Observa los movimientos nerviosos. Son pequeños detalles que delatan a estos malvivientes. Son acciones que no vemos en una persona relajada, que no tiene malas intenciones. Si eres atento, lograrás olerlos a tiempo y estar dos pausas adelante para oír lo antes posible sin tener un enfrentamiento. No importa que no sea tu parada. Mejor bajarse y esperar otro que quedarse y regresar sin nada. Evidentemente pasa lo que tiene que pasar. E incluso notamos que hay una Brittany entre Bryans. Y haciendo el truco de levantar la voz, logran intimidar y someter a sus víctimas. Si ya estás en la situación de peligro, tu única opción es respirar y cooperar. Podría decirte y podrías decirme que son mayoría las víctimas. Y que sin problema, se los pueden agarrar como en aquel famoso video de otra combi. Pero la realidad es que son historias muy circunstanciales y muy contadas. Así como hay esas anécdotas, hay otras de personas que decidieron enfrentar y perdieron la vida. No vale la pena. De valientes están llenos los panteones. Como dije en el caso anterior, eventualmente recibirán su merecido. Sean pacientes. Pasamos al último caso. Uno muy reciente y que causó todo tipo de reacciones. Mismo caso que el anterior, levantar la voz para intimidar y someter a las víctimas. Pero en esta historia se toparon con una piedra en sus zapatos. Un policía inactivo que en esa noche portaba su arma de cargo y decidió encarar a los criminales. Una impactante historia que tiene un triste desenlace. Dos ladrones fallecidos y el héroe caído en acción. Este caso es muy importante por una razón. Ocurre en un momento en donde están saliendo varios videos de personas que encaran a los criminales y les dan su merecido. Pero ojo, no quiero que te sientes confiado de que siempre habrá un vigilante para ayudarnos o un grupo de personas que logren actuar con valentía de forma simultánea. Son casos muy específicos con circunstancias muy determinadas. No siempre habrá ayuda. Habrá veces que podrás prevenir un asalto. Habrá veces que ocurre tan rápido todo que lo único que puedes hacer es respirar y cooperar. Lo que es un hecho es que la gente está harta de la inseguridad. La gente está cansada de que les arrebaten las cosas que consiguieron con el fruto de su esfuerzo. El pueblo está asqueado de que el sistema proteja a estos delincuentes y que los gobiernos no hagan nada para detenerlos. Es por eso que son tan populares los videos de ladrones siendo linchados o golpeados. Porque como no hay justicia, la gente se ve obligada a hacerla por su propia mano. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece correcto que las personas se conviertan en jueces y verdugos? Platícamelo en los comentarios. Mi nombre es Isaac López. Recuerda estar siempre alerta. Recuerda siempre observar. Y sobre todo, recuerda que hay gente que te espera en casa. Gracias por ver el video.